Chica sumare wey El único que hay en el concierto es que estamos dando Es que estamos dando a cantar todo locha Y todos los idiomas Todo un concierto de fudor y marco Vienen en el soto mío Pa' hecho un par de señoritas Eh, hagamos algo Chica sumare wey Chica sumare wey Chica sumare wey Chica sumare wey Que no respeten ya, eso ya se gusta la bolsería No hijo puta A la vieja Eeeeh, los viejos Y sin máscara Ayyyy Con máscara, con máscara Con máscara Uff Así está atento este mal Un aplauso Ese Muy bien, vente a la mierda Siguiente a la mierda Vamos Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso Es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!